Hoy es Martes Esotérico Hola que tal, yo soy la Brujita Laura y estos son los horóscopos de la semana si gustas alguna cita puedes marcar al 664-304-6234 o me buscas en Facebook como Laura Patricia Arismendi Camacho y vamos a empezar con Aries para Aries hay que cuidarse mucho de la gente chismosa y envidiosa que ahorita lo que están tratando es de atacarte ahorita lo que están tratando es de hacerte sentir mal pero a ti has de cuenta que se te resbale que se te quite, es más ríete de ellos porque no van a poder contigo en la salud debes de cuidar muchísimo lo que es la espalda, mucho estrés mucho cansancio de la semana pasada pero haz de cuenta te empiezas a recuperar en los primeros días, sal a caminar sal con tu pareja para que puedas estar relajada en lo que es en lo económico me indica lo que es también ten mucho cuidado con los gastos excesivos sobre todo porque como haz de cuenta que has estado pague y pague te puedes quedar sin dinero lo que es a finales de semana el problema es que vas a necesitar para algo y puede ser para una salida o para una reunión y respecto a lo que es en el amor en el amor vas a tener una plática muy agradable una cena, una salida con tu pareja para que hagan que el amor dure hagan que el amor te despierte esa llama y si no tienes pareja vas a encontrar una persona del signo de tierra y vas a compartir muy muy bien con él tu color va a ser el rojo y el número va a ser el 22 y seguimos con Tauro para Tauro los cambios en lo laboral vienen y vienen ya para sellar para cerrar exactamente todas las cosas que no te gustan hay gente que realmente quería tu lugar y no lo lograron ni lo lograrán entonces ahorita los cambios de mover gente y todo eso va a estar para bien en la salud debes de tener muchísima prudencia muchísimo cuidado sobre todo con accidentes menores andas muy distraído y de cuentas te estás tropezando te estás pegando y esos dolores bueno los vas a tener toda la semana en lo económico me sale si llega dinero pero haz de cuenta como que lo pierdes estás sin querer perdiendo tu dinero así sea poquito entonces debes de tener más cuidado y en el amor me indica lo que es un posible embarazo si no lo tenías planeado si no tienes pareja ten mucho cuidado porque entonces vienen dos amores a tu vida y te van a poner en un problema muy fuerte tu color va a ser el azul y tu número va a ser el 2 y seguimos con Géminis para Géminis o sea que aparte de todo todo lo que has estado haciendo a tu alrededor te están metiendo en chismes te quieren volver a meter en chismes te quieren sacar la sopa quien te quede de tu propia boca salga ese comentario negativo para esa persona y así enredarte más así que ten mucho cuidado en la salud debes de cuidar mucho lo que son los ojos y la garganta parece que hay algún un pequeño problema en la garganta y necesitas ir al médico respecto a la economía este sale bien sale muy bien para los Géminis lo que es lo económico nada más que ten cuidado con quien inviertes o con quien vas a hacer algún negocio o algo de trabajo porque vas a tener dificultades con esa persona y en el amor me indica lo que son rompimientos o ya cerrar círculos cerrar círculos con esas personas que realmente ni te valoraron y realmente ni vale la pena que esté contigo tu color va a ser el amarillo y tu número va a ser el 10 9 y se llevas con cáncer cáncer eres líder líder del trabajo eres líder de los amigos eres líder de la gente que te quiere por tu carisma pero estás confiando demasiado y hay gente que realmente está por ahí haciéndote algunas maldades y no te estás dando cuenta necesitas abrir los ojos y retirar esas personas que realmente no valen la pena en la salud debes de cuidar mucho el estómago debes de cuidar mucho el tomar parece que estás tomando demasiado y por ahí ya está irritado tu estómago en lo económico debes de tener cuidado respecto a lo que es un gasto de una reunión de una fiesta porque ya están festejando lo que es su cumpleaños porque es de cuenta que te vas a desfalcar y vas a tener que pedir prestado y en el amor me indica un nuevo amor para tu vida la fortuna viene una persona que es la indicada para ti posiblemente antes de que termine el año puedas tener hasta boda y nos vamos lo que es el número el número el número es el 6 y el color es el naranja para Leo para Leo es una semana de mucho éxito mucho trabajo mucho estrés pero sales triunfando de todo de todo quedas muy bien nada más que ten cuidado porque parece que los jefes o supervisores van a hacer una junta para revisar todo lo que se ha estado haciendo y cualquier detallito pues van a tratar de llamarse la atención en la salud debes de cuidar mucho lo que es las manos parece que ahí va a haber un problema de las manos lo económico me indica bien para los Leo sale muy muy bueno lo que es la economía al contrario más pagos o aumento de sueldo y también me indica lo que es en el amor cambio cambio de pareja posiblemente parece que hijo les vas a tener un disgusto con esa persona y la situación es que te vas a alejar de ella y bueno para lo que es los Leo su color va a ser el verde y su número va a ser el 9 y seguimos con Virgo Virgo para los Virgo buenas noticias que llegan incluso de nuevos trabajos llegan buenas noticias respecto a lo que es ingresos llegan noticias incluso de la familia para los Virgo va a ser una semana exitosa van a tener muchísimas cosas que hacer y que organizarse porque no les va a alcanzar el tiempo más que nada les va a faltar en la salud deben de tener cuidado más que nada con la vista la vista les está fallando y lo están dejando para el último y al rato van a tener ese pequeño problema respecto a lo que es la economía sale muy buena la economía pero te van a pedir este dinero prestado el problema es que no te lo van a pagar ahí vas a perder amistades o vas a incluso salir mal con un familiar y en el amor me indica lo que es este muy muy bien en el amor si tienes pareja haz de cuenta que ya necesitan unas pequeñas vacaciones si no tienes pareja viene una persona del signo de agua que vas a dar cuenta va a ser tu complemento también y bueno tu color va a ser el blanco y tu número va a ser el 3 y nos seguimos lo que es con Libra para Libra no platiques tus planes no cuentas las cosas que estás haciendo te está yendo bien pero haz de cuenta que hay una persona como que no está a gusto con las cosas que estás haciendo o te quiere copiar las cosas que tú estás haciendo y bueno ahí va a ser el problema en la salud debes de cuidar mucho lo que son dolores de cabeza eso puede ser también por tanto cansancio la economía se recupera al 100% parece que incluso te van a contratar para algunos eventos o de este respecto a lo del trabajo aumentarte más lo que es el trabajo pero con buena paga y en el amor me indica como que tienes sentimientos encontrados no sabes qué hacer porque quieres mucho una persona pero piensas en otra persona tu color va a ser el amarillo y tu número va a ser el 23 y nos vamos con Scorpio para Scorpio necesitas ser más organizado con las cosas que estás haciendo haz de cuenta que todo lo estás revolviendo y al rato o vas a estar buscando unos papeles o haz de cuenta ya se te olvida un horario entonces necesitas organizarte más en la salud me indica que debes de cuidar mucho lo que es la espalda un golpe del pasado te va a traer problemas en esta semana entonces necesitas un masaje necesitas algún medicamento lo que es en la economía me sale bien pero qué crees que respecto a lo de la economía no sabes ahorrar necesitas ahorrar Scorpio porque viene algo para futuro y te va a hacer falta dinero y lo que es en el amor me indica una persona del pasado necesita verte una persona del pasado está pensando mucho en ti no importa que tengas pareja esa persona del pasado te quiere sacar algo de provecho y ten muchísimo cuidado tu color va a ser el azul y tu número va a ser el 7 seguimos con Sagitario Sagitario es momento de que te concentres en ti en tu futuro estás dejando hasta el último las cosas importantes y eso no lo puedes dejar pasar porque todo mundo ya está haciendo cosas todo mundo ya está haciendo como que no sé la familia las casas arreglar el carro y tú todo lo estás dejando para atrás en la salud bueno la salud debes de tener cuidado respecto a algo relacionado con tus piernas las piernas la cadera incluso hasta tus pompis o sea la verdad entonces debes tener cuidado en eso me indica lo que es en la economía mira muy buena carta en la economía sale bien pero aquí el problema es exactamente eso o sea mejor inviértelo en algo bueno y en el amor también me está indicando que este ay que crees que una persona quiera atarte a su vida a fuerzas esa persona quiere te quiere de todo te quiere llevar a la cama te quiere este emborracharte quizá quiere de todo entonces abusado si tú no quieres estar con esa persona tu color va a ser el azul rey y tu número va a ser el número 8 y nos seguimos con Capricornio Capricornio problemas en el trabajo porque estás confiando demasiado en alguna persona y le estás contando cosas incluso personales el problema es que esa persona está hablando de más pero le está agregando de su cosecha entonces puedes tener problemas incluso con algún jefe o algo en la salud me indica perfecto Capricornio no hay ningún problema lo que es en la salud al contrario mucha energía mucha felicidad muchas ganas de luchar la economía bueno la economía fíjate que me está marcando bien respecto a todo haces tus pagos todo muy bien pero vas a perder un dinero que lo vas a encontrar días después así que no te apures y lo que es en el amor me indica problemas de celos es posible que vaya a haber una ruptura un alejamiento por celos pero de la persona hacia ti ok y tu color va a ser el rojo y tu número va a ser el 27 y seguimos con Acuario para Acuario necesitas juntarte con la gente adecuada la gente que te va a impulsar la gente que te va a llevar a tener el éxito la gente que va a creer en ti ¿por qué? porque entonces así tú también empiezas a recuperar esa confianza en ti mismo que la perdiste hace unos días en la salud debes de cuidar mucho lo que es tus dientes la boca los dientes algo te ha estado molestando económicamente me salen pagos incluso me salen algunos pagos parece que salen bien o sea pagos para ti o sea hay gente que te va a pagar si hay gente que te debía entonces sí sí te va a pagar y en el amor me indica lo que es pues vas a estar bien con la pareja en el amor una discusión a la mitad de la semana que se solucione ese mismo día no hay ningún problema y bueno tu color va a ser el rosa y tu número va a ser el 10 y seguimos con Pisces para Pisces no tienes nada que perder si te propones si tú quieres hacer las cosas que tú quieres lo puedes hacer lo puedes lograr eso es cuestión de que tú quieras lo pienses y lo logras decreta decreta que es lo que quieres Pisces para que puedas salir adelante y sobre todo ese proyecto salga bien en la salud me indica que vas a estar bien nada más que necesitas dormir necesitas descansar ya no te desveles deja atrás las fiestas en la economía me sale lo que es también bien un nuevo trabajo un nuevo comienzo también y sale muy bueno lo que es porque aumento de paga y en el amor en el amor sale todo muy fuerte mucha unión mucha plática con la pareja si no tienes pareja te va a llegar una persona del signo de aire y van a ser también lo que es una unión muy muy grande tu color va a ser el morado y tu número va a ser el 18 y estos fueron los horóscopos de la semana unión de la semana y los horóscopos y los horóscopos que va a ser el 18